Puede que no sea el romántico que te imagines Y a veces no ser feliz aunque sonría Puede que me cueste aceptar Que a veces tengo miedo a enfrentar Todo lo que yo odio de mí Quisiera ser mucho más desenfadado Pero no es fácil cambiar si me enseñaron Que debo siempre ser el mejor El héroe, la persona de honor Y hay días que lo debo fingir Y a veces quiero huir desesperado Cansado de evitar decepcionarlo De ser el que da bien Y hay veces que quisiera rebelarme Manténme de un mundo a otra parte Canto de soportar su hipocresía Yo voy sincerándome Quisiera ser un poco menos complicado Pero no es fácil cargando mi pasado Tampoco creas que es fácil pensar Que lo que tienes puede acabar Si tanto te ha costado llegar Y a veces quiero huir desesperado Cansado de evitar decepcionarlos Oh, de ser el que da bien Y hay veces que quisiera rebelarme Mandar a todo el mundo a otra parte Harto de soportar su hipocresía Yo voy sincerándome Oh, de ser el que da bien Oh, oh, oh Voy sincerándome Puede que no sea el romántico que imaginabas O tal vez si mis canciones me delatan Solo que a veces cuesta cumplir Con todo lo que esperan de ti Te lo necesitaba decir